Sí, nosotros organizamos esto porque el nene tiene cáncer en un piñón, el duerdito, y como ellos no tienen cómo para pagar los gastos así del nene, hicimos de hacer la, la, ¿cómo es la...? Una campaña solidaria. Una campaña solidaria. Ustedes hablaron con el intendente. Hablamos con el intendente, con el personal que le doy las gracias por toda la ayuda que lo están haciendo para una criaturita de dos años. Y bueno, tratar de ayudarlo al nene para que salga adelante, para los gastos, a los que necesita, pañales, todas esas cosas. Y ayudar a la mamá que para... Ella está con la anzulina, que se la tengo que llevar el domingo porque la necesita también. Así que... ¿Dónde está él? Él está en el hospital del Garraja. Está en un... ¿Cómo es? En una atención. Que la tienen del Garraja porque el nene no puede tener mucho contacto con la gente. Porque ahora, la semana que viene, lo operan. Si Dios quiere que... Que están luchando ahí, bueno, ya le sacaron el líquido. Un litro de líquido se le sacó. Y ha recuperado el 96% del hechicotumor. Así que están. Vamos a esperar a los médicos a ver que quiero que... Los especialistas. Gracias a Dios. ¿Dónde van a estar las urnas? Las urnas van a estar en Municipalidad de Salto, ubicada en Buenos Aires y Alvear. En la cooperativa eléctrica, Avenida Dardo Las Fals y Charras. Supermercado La Muralla, Avenida Hipólito Yrigoyen. Y 286, Supermercado Paz, Profesor Montes y Bernardino Esperanza, Ferretería Rossi, Avenida Mitre y Profesor Montes, y Avenida Mitre y Dardo Las Falses, Panadería Rey de Reyes, Avenida Italia 71, Las Verdulería Danura, Ferretería Pagliarisi, Avenida Italia y Córdoba, y Despensa Lolo, Charras y Corrientes. Bueno, muy bien. Esos son los lugares donde van a estar las urnas y seguramente más comercios se van a ir agregando, ¿no? Sí, sí, se van a ir agregando unas más para ayudar al nenito, en otro supermercado, despensa, así como ir poniendo. Este dinero que se va a recaudar es para ayudar... Para ayudar al nenito, para los gastos del nene, porque ellos no tienen recursos, no tienen para... Ahora se está quedando sin dinero, bueno, gracias al intendente que nos ha dado una mano para poder ayudarlo. Y tiene un tratamiento largo. Sí, tratamiento largo que hay que cuidarlo un montón, para que sacarlo adelante. Y Dios quiere, despacito, Él va a salir.